Bueno, nos encontramos con una situación de pedido de auxilio, de ayuda de un masculino que se acerca hasta las puertas acá del COM, de la institución. Y si bien nosotros trabajamos acá, acá funciona el SAME, la parte operativa, la parte más importante del servicio de emergencia, porque la cabina es todo. De acá se sacan las ambulancias, se despachan las ambulancias. Esa es mi función. El padre, bueno, pidiendo ayuda, yo no logré saber realmente qué era lo que sucedía. Pensábamos que le había pasado a alguien adelante, que tenemos la parte de seguridad adelante, y corrimos, corrió un compañero, corrí yo, yo soy también metida en esas situaciones, y resultó ser que, bueno, traía a su hijo sin vida, el bebé estaba sin reacción, sin respuesta, y, bueno, ya estaba con color violáceo, o sea, estaba sin signos vitales. ¿Qué hiciste en ese momento? Hice lo que tengo que hacer. Primero acercarme a ver qué sucedía, y, bueno, ver que era un menor, un bebé, que no tenía signos vitales, maniobras, realizarle las maniobras que corresponden para ese bebé, porque no es lo mismo para un adulto que para un menor de edad, y es lo que hice, realizarle maniobras de reanimación, estimularlo, buscar que tenga alguna reacción, que dé alguna respuesta, y, bueno, puse la práctica al momento, a desempeñar lo que había aprendido. Le dieron unos minutos, ¿qué es lo que sentiste? Y vi que él hizo como una, dio como una respuesta ante lo que yo estaba realizando, que eran las maniobras, y dije, bueno, voy bien, sigo, 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 obviamente iluminándome, no sé, por el Señor, por quien sea, que me diera la fortaleza para poder sacarlo, para que saliera de esa situación, que era lo que quería. Y la verdad que, bueno, nada, es como que yo dije, me metí como en una burbujita, yo y el bebé, porque después lo que sucedió alrededor no lo sabía, no sabía lo del padre ni la madre, sé que gritaban, pero me importó el bebé, sacar, que el bebé viviera, sacarlo. Yo quería, bueno, dale, yo le decía, dale bebé, dale bebé, dale bebé, porque, nada, era una situación bastante estresante, difícil, complicado, pero yo dije, yo sabía que iba a poder, no sé por qué me tenía fe, que estaba iluminada, sé que estoy rodeada de ángeles, entre ellos mi papá, y dije, bueno, yo voy a poder, y es lo que hice. ¿Qué podés saber de los datos del bebé, si se encuentra hoy bien? ¿Qué fue lo que le pasó? Sí, hoy me informó Juan Di Mateo, quiero agradecer a la Secretaría de Salud, a mi coordinadora Alejandro Montenegro, que desde que se enteraron de esto, obviamente mantuvieron el respeto hacia la familia, al menor, informándose, por eso no se hizo público enseguida, porque no sabíamos parte médico del menor, o sea, no sabíamos nada, yo me enteré hoy a la mañana, por Juan Di Mateo, mi jefe, que el menor aparentemente, perdón, aparentemente no, me corrijo, está bien, entre hoy o mañana se le daría el alta, así que él me decía, si estás contenta, ponete más contenta, y arreglate porque te van a hacer notas. Por último, ¿te emociona esto que hiciste? Sí, 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 ayer tuve el quiebre y caí realmente de lo que había sucedido, ayer lloré, ayer me emocioné, sigo emocionada, y la verdad que sí quería, me decían, ¿querés que se haga público? Sí, sí, porque hay muchas cosas malas, venimos de una pandemia, en donde se han perdido muchas vidas, y acá se salva una vida, y es la vida de un bebé, y se salva también una familia, porque es un contexto de un núcleo familiar, o sea que sí, sí, estoy muy emocionada, y estoy orgullosa.